Hálame tu estrella, que ilumine esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú. Me anego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierta con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, y así la curarás, que se hagan un vaquero, que tu voz guarda un secreto. No mencioné tu nombre, tiene el firmamento, se mueren de pelo, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Con solo una caricia, me pierdo en este mar. Con solo una caricia, me pierdo en este mar.